Bueno, otra de las caras de la moneda es el nuevo sindicato que se ha formado y que busca trabajar al alero también de Puerto Central. Pudimos conversar en extenso durante la jornada de este viernes con ellos y el informe se los vamos a estar presentando el próximo lunes en nuestra edición de las 20 horas. Vamos a otro tema. En los últimos meses la capilla nuestra señora de Guadalupe, ubicada en Bellavista, ha sido víctima del actuar de inescrupulosos quienes han sustraído diferentes especies desde sus dependencias. Ante esta situación, vecinos del lugar han organizado una lotería con el fin de recaudar fondos para poder reponer los daños y además embellecer el lugar. En las últimas semanas la capilla de nuestra señora de Guadalupe ha sido víctima del actuar de inescrupulosos que han robado diferentes especies desde la misma iglesia e incluso han ingresado al hogar de las hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María que habitan en el lugar, forcejeando puertas y rompiendo ventanas. Ante esta situación, vecinos del lugar con el fin de recaudar fondos para poder costear los daños y reponer los elementos robados están organizando una lotería para el próximo 11 de agosto, la cual contará con grandes premios además de una variada venta de comestibles. El 11 de agosto se va a formar una lota para ayudar a la iglesia porque de hecho la iglesia tiene hartas necesidades, por ejemplo el techo se llueve, la casita de las madres también se llueve, queremos hermosear la iglesia, ¿me entiendes? porque les falta harta mantención, pintura, cosas así. Va a haber sopa y pilla, empanada, quequito, varias cosas que ahí se puedan vender para reunir fondos para la iglesia. En la actualidad la capilla realiza diferentes actividades para grandes y chicos como catecismos, charlas y diferentes ayudas a la comunidad, en especial a los más desprotegidos. Sin embargo la asistencia a los fines de semana a las distintas misas y eucaristías no cuenta con el flujo de público esperado, ante lo cual hacen un llamado para formar parte de la capilla. Viene muy poca gente, de hecho incentivar a la gente para que venga, es bonita la misa, aquí se reúnen unas familias, se pasa bien, para ayudar a los niños también, aquí se está haciendo catecismo también, para que los niños se incorporen aquí a la iglesia. Para las personas interesadas en ayudar y ser parte de la confraternidad de la capilla, pueden ir personalmente hasta Nueva Bruselas 1040 o llamar al fono 257 1437.